Dan un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Dan un nuevo corazón, oh Espíritu de vida. Tu Palabra, Señor, nos dice, les daré un corazón nuevo y un nuevo espíritu, quitándole el corazón de piedra y poniéndole un corazón de carne, para que caminen conforme a mis palabras y guarden mis mandatos. Señor, en esta semana, recordando a San Francisco, hemos mirado nuestra relación con la creación, hemos también mirado la relación con nosotros mismos, hemos querido rezar esto, y también la relación con nuestros hermanos, porque tú, Jesús, suscitaste a Francisco para que nos recordara toda esta belleza de la armonía con la realidad, con la vida, con nosotros, con los demás. Y acercándonos hacia el final de estos días, de gracia y de bendición, queremos pedirte, Jesús, que nos ayude a mirarte a ti como Rey, Señor, para descubrirte que tú eres el más importante de todos, y que nuestra vida es un don de tu amor, y que la vida de todo lo que existe es un don de ese amor, y que no solo nos ha dado la vida, sino que quieres estar en comunión con nosotros. Ayúdanos a renovar ese cariño hacia ti, Jesús, a darte gracia por tantas cosas que nos das, a valorar nuestra vida, la de los demás, y a alabarte a ti como Rey, Señor. Y te pido, Jesús, que nos bendigas, que bendiga a toda institución, a que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, y que esa bendición nos ayude a amarte más a ti, y amarnos a nosotros, amar lo que nos rodea, y amar a tantas personas que hacen parte de nuestra vida y que nos dan un sentido profundo. Junto a ti, mi Dios y Señor. Bendito sea, Señor, por tu presencia entre nosotros, por tu salvación. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo.